Ahí está Bueno ¡Ay, qué nerviosa! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien Yo soy alberes, se me para y se me... Mueve No tenés que decir otra cosa Yo soy alberes, se me para y se me... Duerme Bueno, está Ya lo dije creo, pero no importa Bueno, ahora que tengo calor ¿Ya te estás agarrando calor? ¿Cómo andan gente? Estoy acá Con Rufus Por si no lo conocen, él es un streamer, youtuber Estuve en muchos streamer ¿Sos tiktoker? Sí ¿Te consigas tiktoker? Sí ¿Sabes bailes? Sí Antes, si te pido que hagas un baile, ahora lo haces No En el día de hoy, se me ocurrió la brillante idea de grabar un video para youtube con él Porque él mañana se vuelve a su país Sí A Santa Fe Entonces dije, bueno, tenemos que aprovechar el último día a grabar un video Para recordar esta gran amistad Oh, recordar... Si voy a hablar... Tampoco que me voy, neta, no vuelvo más Vuelvo a ver la semana que viene ¿Me estás jodiendo? Vos me chamajaste entonces ¿Te chamajaste para hacer el video? No, 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 no Me acuerdo cuándo cumpleaños ¿Quién te invito? ¿Cómo es que te lo te lo digas? No, no No, no, te invito en serio Bueno, gente, escuchen Este video va a ser como una especie de verdad o reto No es original para nada, no Pero no se me ocurrió otra cosa Me ocurrió esa idea porque no tenía otra idea y nunca lo había hecho en mi canal Te juro que nunca lo hice ¿No? No, entonces vamos a hacer un verdad o reto Tipo yo le voy a decir, Rufus, verdad o reto Y él me dice, verdad Yo le tengo que decir, ¿es verdad que te caigo mal? Podría tener que decir sí o no Ah, ¿te iba a querer preguntarlo? Y no, luego te vas a quedar mudo Y si dice reto Disfunción Si dice reto Tipo si dice, no sé Es reto Le digo, bueno, te reto a que te tomes todo el agua de la botella Es una pelota, es el reto Es un ejemplo Wow, Sophie, no creo, ay, no seas tan mala con el reto ¿Vos crees que te caigo una piña? No ¿Como el clip? Va a cagar, ¿qué te pensás vos? Y tipo, él me dice el reto, yo le digo Y tenemos que decir un número Una probabilidad La probabilidad del uno al tres, más fácil Eso Si yo digo uno y ella dice uno, hacemos el reto y si no, no Exactamente ¿Estás listo? No Yo tampoco ¿Quién empieza? ¿Empezás vos o empiezo yo? Vos sos el invitado, entonces arrancás vos haciendo también No, no, empezás vos, no Yo soy el invitado Bueno, ¿verdad o reto? Y vamos a empezar con una verdad, vamos a empezar con una verdad, a ver Voy a arrancar tranqui ¿Es verdad que dudaste de tu sexualidad alguna vez? No ¿No? No, nunca, nunca Siempre me gustaron las mujeres y era así contra las mujeres Yo no soy mujer Y pero vos sos mi amiga Claro ¿Y qué tiene? ¿Vos? ¿Vos? Sí ¿Vos? Sí ¿Es verdad que te cae mal alguien del entorno? Twitch, Youtube, Tik Tok Sí ¿Se puede decir? Chao Cabrera ¿Y quién más? No, ese no Chao Cabrera Bueno, lo del grupito ese ¿Vos? A mí se me cae mal alguien También de ellos No sé si cae mal pero no me juntaría con ellos ¿Verdad? Es verdad ¿Es verdad que te cae mal Taurosi? Es que me cae mal Taurosi No, no, nada que ver, incluso tengo un video de Youtube con ella ¿Un video de Youtube? Sí Y un día que me quedó en su casa y me contó que salgaba con vos Y vos me dijo, mira con quién me hablo y yo no te conocía Y me dije, ¿Quieres? Y me hice un streamer Ah, bueno Y bueno, ahí la labré yo, algo así Ah, sí, 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 sí Claro, y si después vos grabaste un video, pero ¿qué hacías en el video de Youtube? Eh, me fui a teñir No, no me cae mal, es una genia Es re copada, no, no, para nada Ahora vos Y tiene que ser reto Porque no puedo elegir Elegí reto Reto, reto, reto Te reto a que llames a Manzana y le digas que yo te boludeé Tipo decirle, no, Manzana no sabes Si haga con alma Y me enteré que recién vino un pedo y estuvo con ella No sé, que te boludeé Bueno, a ver, a ver Y no Tipo, explícale que en realidad nosotros decimos que somos amigos, pero en realidad como que estamos en algo Decirle eso Listo Pero pará, a ver si me ganas la probabilidad Ah, es verdad Dale Uno, dos, tres Dos Me va a odiar Después dirá que es una joda No Nada Que estás llorando, decíle No, pero no sé si me voy a estar Bueno, si no, Bruno Me estoy volviendo, boludo Me estoy volviendo, boludo Me estoy volviendo, me estoy muy nervioso Bro, jodá Amigo ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí Escuchame, no sabés lo que acaba de pasar ¿Qué pasó? Amigo Llevo así Y justo son Como que son un chabón de la casa de armas Sí Sí Y yo el día que me bañen, la estoy re fallando Es un rato para el video, ¿no? Hijo de f*** ¿Cómo te diste cuenta? No, mamá Bueno, está bien, está bien, está bien Bruno Gato Uh, te la picantearon por acá No No Haraste una banda el otro día, casi me tirás Besito Ah Bueno, a otro ¿A otro? Y si no se la creyó Y bueno, pero ¿quién puede ser? Aoki Aoki Mirá que los retos que tengo son muy... No, pero no te zarpees Morder un limón con sal Ok, esa la preguntes, dale Uno Dos Tres Uno Bueno, voy yo, reto Ah, la picanteás La picanteás La picanteás La picanteás ¿No sos así? Te reto que llames a tu ex No tengo Bueno, alguna ex guacha Y que le digas para ver si ya ¿Ex guacha? Alguna que haya tenido un buen autaurosis ¿La llamó? Decirle qué onda, nos podemos ver ¿La llamó? ¿Recuerdas que tenemos que hacer la probabilidad? Ah Yo estaba queriendo llamar No, 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 no Aprovechaste el mojo, me parece No, 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 no Oh Uno, dos, tres Tres No, yo soy malísimo No juego mal, tú No juego mal Tau, la tienes que decir mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? ¿Hola? ¿Qué andas haciendo? ¿Todo tranqui? Sí, sí, sí Escucha, ¿Mañana hacés algo? No... No, 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 nada Bueno, si querés podemos ir a comer No sé, quiero verte Es una banda que te quiero ver y viste Podemos ir a salir a comer ¿Estás en vivo o qué onda? No ¿Con quién? ¿Estás con Alba? No Estoy en la Casa Blanca yo Bueno, dale Mañana te mando entonces Bueno, dale Listo, chao Chao Al menos no es un F Ah, bueno, al menos no es un F Al menos no es un F Bueno, después le digo Bueno, ahora voy yo Verdad ¿Verdad? Sí ¿Es verdad que le das a Rufus? ¿Eh? ¿Es verdad que le das a Rufus? Yo ya dije que somos amigos No, pero sí Pero la pregunta O sea, ¿te parezco lindo? Sí Bueno, Lu Es verdad, reta Y tiene que ser verdad ¿Es verdad que hiciste un trío? No ¿Por qué la has pensado? No, es que No, no, nunca ¿No? Ok O sea, haría Pero no Todavía no me voy a decir Haría Mujer Y mujer Y yo Vos Ah, sos un re pitón No sé si pitón Pero me gusta el fondo Ah, ok Bueno, y ahora estamos Dale, talado Verdad ¿Es verdad que estuviste con la Utegram? No ¿En qué sentido? No sé, le diste un beso No, no Hablar sí Pero no, no está ¿Qué dijiste? Verdad ¿Es verdad que estuviste con Serenator? Era como que me querías hacer esas preguntas Por eso me dijiste que te podías dirigir Pero la gente te preguntó mucho Por eso Yo no quiero que digas nada Que ella no quiere decir No, es que o sea No estuvimos Fuimos amigos Hubo onda en el Creo que fue en octubre El año pasado Hubo onda en ese mes Nos hablábamos antes de que yo vaya Y bueno, nada Fui Coincidimos que ella iba para el mismo lugar que iba yo Y bueno O sea Después de una coincidencia Terminamos una semana juntos ¿Me entendés? Y nada Pero amigos Nunca estuvimos nada A seguir en la Ok Yo reto Tengo miedo Tomar un trago de vinagre Que retos de mierda que hiciste 1, 2, 3, 2 3 Está bien, está bien, está bien Ahora vamos a dar el reto Reto, reto, reto ¿El reto? Tenías que llamar a un desconocido Y cantar el feliz cumpleaños 1, 2, 3, 2 Bien, bien Vos sabés que iba a decir uno Bueno Sería Verdad ¿Es verdad que durmieron juntos? Elí correcto mejor Tomar agua de vinagre Dale Un vasito Dale 1, 2, 3, 2 1 ¿Pero por qué? Yo elegí Verdad, podés elegir Verdad ¿Es verdad que estuviste con dos chicas sexualmente en una noche? Ah, bueno Pará, dejame pensar Me acuerdo Sí O sea Una, ponele una hora y después otra Sí Bueno, sí Bueno, elijo verdad ¿Es verdad que extrañás a tu ex? No Lo que puedo llegar a extrañar son los momentos lindos Pero extrañar a él como persona no Reto, reto, reto Tenés que publicar un tweet diciendo que querés estar conmigo y que no te doy bola Dale No, está, está 1, 2, 3 2 Bueno, ahora yo te hago lo mismo a vos Lo mismo Bueno, dale 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 3, 2, 3 Bueno, hagamos la última voz y la última yo Última voz y la última yo Elegí verdad, dale Eh, es verdad Es verdad que alguna vez te gustó, Yara Me pareció linda Es linda, sí, pero Sí me pareció linda Pero gustar Gustar es fuerte Gustar Esa la responde vos No, no dormimos juntos No, no dormimos juntos ¿Qué? No dormimos todos juntos Pero porque nos quedamos a dormir en la casa Entonces tienes que dormir todos juntos Creo que cuenta igual Y puede ser Bueno gente, espero les haya gustado el video Si las pasaron bien Manito arriba No olviden suscribirse Y activar la campanita Porque es muy importante Porque si no activan la campanita No avisan cuando sube video Entonces es una paja Eh, suscríbanse Que estamos por llegar al millón Si llevo al millón Nada, me vas a felicitar Voy a llegar a la placa de oro Eso es increíble Bueno, nada Eh, gracias Que pasaste bien De 10 ¿En serio? No, es que no Eh, guacho Muchísimas gracias ahí por mirar el video Ya saben Dejen like Su manito arriba Me gusta Compartan Suscríbanse Denle al share Ahí a compartir A me gusta Y nada, eso Gracias enorme Nos vemos mucho Yo soy Nos vemos mucho Nos vemos Nos vemos Ahí está Eso Nos vemos gente Chau chau Chau